Cuando sorpresivamente te encontré Con esa mirada que no es de olvidar No me pude resistir y escuché mi corazón Me decían su latir que me iba a enamorar Desde entonces todo fue pensar en ti Parecía que estabas en todo lugar Desde que estás cerca de mí no te dejaré marchar Con amor a mí te voy a encadenar Nunca, 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 nunca No me voy a ir de ti mientras siga mi vida encendida Y te quiero tanto y tanto Que te voy a regalar cada día al despertar De ilusión que arranque tu alegría Que te voy a regalar cada día al despertar De ilusión que arranque tu alegría Nunca, nunca, nunca me iré de tu lado Cariño Cuando sorpresivamente te encontré Con esa mirada que no es de olvidar No me pude resistir y escuché mi corazón Me decían su latir que me iba a enamorar Desde entonces todo fue pensar en ti Parecía que estabas en todo lugar Y aunque estás cerca de mí no te dejaré marchar Con amor a mí te voy a encadenar Nunca, 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 nunca No me voy a ir de ti mientras siga mi vida encendida Y te quiero tanto y tanto Que te voy a regalar cada día al despertar De ilusión que arranque tu alegría Que te voy a regalar cada día al despertar De ilusión que arranque tu alegría Te voy a regalar cada día al despertar ¡Qué es lo que te voy a regalar! ¡Qué es lo que te voy a regalar! Te voy a regalar cada día al despertar